Con tu amor cambia mi interior, seré mi corazón, seré mi amor, seré mi rey. Reina, poderoso Dios, tú reinas, con poder y majestad, con toda autoridad, Señor, tú reinas. En mi ser, nace una canción, a mi rey, a mi salvador, al Dios de mi corazón. Hoy te doy todo lo que soy, con tu amor cambia mi interior, seré mi corazón. Señor, seré mi Dios, seré mi rey. Reina, poderoso Dios, tú reinas, con poder y majestad, con toda autoridad, Señor, tú reinas. Reina, poderoso Dios, tú reinas, con poder y majestad, con toda autoridad, Señor, tú reinas.